Matamos la liga cuando estamos en la tarima Encuentras el dinero cuando estás en la cima En la tengo hooky enamoradita de mi rima Tú puedes quitar cabrón pero yo estoy por encima Por encima, por encima, por encima, por encima Júgate que hicimos, bema Por encima, siempre por encima All right, ¿quién tenés la llave de mi pima? Con el flow que tengo te conducaste el celo para velo Si no me crean pregúntame y el guelo Blin, blin, un par de mujeres pidiendo blin, blin Somos legendarios como Coco, blin, blin Estoy en un nivel donde mi pijama es Torchegabana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Que viva la calma también, torre de sabana Soy body y también soy domi Siempre ando con los míos, así, con homi Cada vez que tú quieras frontear Piensa que hay dinero, también te podemos dar Oh, buen encima, buen encima, buen encima, buen encima Who got the keys to my baby?